Nos encontramos en el lugar donde se están exponiendo todas las esculturas o todo el trabajo artístico hecho para este grandioso evento como es el Carnaval de Pasto. Es hecho parte de fibra, escopor, tantas cosas. Color y matiz. Impresionante. Acá tenemos otras vistas. Esto sí es mucha belleza. Acá tenemos otras vistas. Acá están en plena exposición. Acá tenemos otras tomas diferentes. Acá tenemos otras vistas. Acá tenemos otras vistas. Acá tenemos otras tomas originales. Miren la cantidad de personas que la visitan. Acá tenemos otra. Miren. 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 Acá tenemos otras tomas diferentes. Cada obra de arte es completamente diferente de una, una de la otra. Estas son todas las carrozas que participaron en el evento, muy completas. Miren esa belleza. Cientos de personas que visitan. Acá tenemos otras tomas muy interesantes, muy lindas. Y al fondo tenemos un edificio muy bonito, es el más alto de la ciudad de Pasta. Miren la belleza de estas carrozas que participaron en el prestigioso evento. Acá tenemos otras tomas. Tenemos otros. Y acá tenemos otros. Miren la belleza de Pasta. Impresionante la belleza. Aquí hay lo que usted imagina en arte. Tenemos otras vistas. Aquí hay otra variedad muy grata. Miren la belleza de Pasta. Miren que bonito está. Y estas son más o menos las que, todas que participaron en el evento. Buenos días. ¡Ay! Y allá. Miren la belleza. Gracias.